¡Hola! Bienvenido a lo que es el programa La Parada, tercer programa de este 2018, ¡Fácil! Bromas, cámaras escondidas, solamente lo va a ver en las redes sociales, en el Facebook y en el canal de YouTube. Usted tiene que comunicarse con los datos acá en el WhatsApp, entrar a la página que está saliendo también acá, hacer me gusta y en el canal de YouTube y compartir todo el programa. Vamos a arrancar rapidísimo porque tenemos bromas espectaculares el día de hoy. Voy a agradecer a mi estilista, quien se encarga de mi arreglo personal todos los días, Raúl Estilismo. Me hace ver menos feo todos los días. Ahora, se inauguraron la barbería, la moda, ¿no? De la barbería. Y estamos, vaya, Raúl Estilismo, en la miseta, paella, esquina, Gualberto Villarruel. Y listo, nos vamos ya. Esta es la primera broma. Hay una muchacha que está... ¿Querían hacer sacar fotos? Deja su bolsón ahí, le roban, aparece un delincuente, se lo lleva el bolsón, chico, y le van y tal. ¿Quieren saber si la gente le ayuda o no le ayuda? Así arrancamos el día de hoy. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Chaka rock Chaka rock Chaka rock Chaka rock Chacarrón, chacarrón, chacarrón 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 Otro consejito rapidísimo La mejor academia de fútbol Es FUTVALLE Sea parte de esta gran familia de FUTVALLE ¿Te gusta el fútbol? ¿Quieres aprender? Ven a FUTVALLE y descubre al crack que hay en ti Compleo de tu pura ya Información al 727 18 392 FUTVALLE, descubre al crack que hay en ti Después de escuchar ese Triste chiste Hay una turista que tiene Tienes tres manos y empieza a toquetear Chequen esta broma y seguimos más Aquí en la parada ¡Seguro! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos aquí en el programa La Parada y te voy a dar otro consejito. ¿A usted le robaron su stop o necesita una alarma o le dejaron su auto en ladrillos? Llegó Seguridad Automatriz Chispas. Seguridad vehicular Chispas. Realizamos biselado de retrovisores. Asegurado de autopartes. Alarma de última generación. Cierre centralizado. Comuníquese al 707-7279. Visítanos en la avenida Portales, entre avenida Santa Cruz y Tomás Frías. Seguimos ahora acá con el chiste de Marquito. La señora no escuchaba bien, tenía problema de sordera, problema auditivo. Ya llegó Soluciones Auditivas Bolivia. Soluciones Auditivas Bolivia. Audífonos de la marca WIDEX. Garantía real de dos años. Consultas gratuitas. Comuníquese al 638-94044. Vamos, seguimos aquí con el programa La Parada y vamos a ver ya bromas. Pero antes te voy a dar otro consejito. La mejor librería. Usted necesita material para sus maquetas. Librería El Maquetero. Librería El Maquetero te ofrece todo el material que necesitas para la elaboración de tus maquetas y en todas las escalas. Ventas por mayor y menor. También encontrarás material escolar y de escritorio. Oquendo entre la Isla Cabrera y Uruguay número 618. Seguimos aquí en el programa y nos vamos a ir a la otra broma. Hay unas muchachas. Oye, te cuento una cosa. Espera un... Déjame contarte. Dicen que estaba buscando un kumpa, el abogado. ¿Un kumpa el abogado? Sí, es el abogado pues. Ya, y que dice el abogado. ¿Sabes cuál abogado? ¿Cuál abogado? Que tengo aquí colgado. Venga, y te voy a hacer otro con chiste. Ven a ver, Marco. A ver, a ver, a ver. Venga, a ver. ¿Vos le conoces a Marcelo? ¡Agachate y conocelo! A ver, a ver. Ven a ver, a ver. Otra con otro chiste más. No, sí con otra broma y estas muchachas están jugando ese jueguito, saltar la cuerda, los vendan a la gente en la calle. Los hacen saltar vendados. Vean, las tercera broma de la parada. Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están te canches todos los pescados Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, corre hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado Y cualquier pescado te puede robar Salta, 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 pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están te canches todos los pescados Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, corre hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado Salta, salta, pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están te canches todos los pescados Salta, 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 pequeña langosta Salta, 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 pequeña langosta Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están te canches todos los pescados Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, corre hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado Salta, 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 pequeña al costado Salta, 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 pequeña al costado Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están te canches todos los pescados Salta, 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 pequeña langosta No te vayas lejos, corre hacia la costa Y cualquier pescado te puede robar Pequeña langosta Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están te canches todos los pescados Salta, 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 pequeña al costado Salta, salta, pequeña al costado No te vayas lejos, corre hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado Y cualquier pescado Todos los pescados Salta, 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 pequeña al costado Quieren alejarme de ti a toda costa Salta, 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 pequeña al costado Que hoy están te canches todos los pescados Salta, 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 pequeña al costado No te vayas lejos, corre hacia la costa Que hay un maremoto bailando a tu lado ¿Cómo decías eso? ¿Cuál es el departamento que está al sur de Bolivia? De Santa Cruz Al sur de Bolivia Al sur, ¿cuál es el sur? Parija Ahí estamos ellos Nos vamos a ir con... ¿Qué broma? ¿O no? InterSatelital La mejor empresa para televisión satelital Ya llega el mundial Agarrate Catalina InterSatelital InterSatelital Ahora con la promoción Solo pagas 450 bolivianos El equipo más la instalación Más un mes de servicio El segundo y el tercer mes Pagas solo 99 bolivianos Televisión InterSatelital Seguimos aquí con el programa La banana, nenes Y a Mario Joaquín Te estás trabando, joven Mejor... No, no ¿Por qué golpeas el micrófono? Ay, el micrófono ahí, pero... Ya, ¿qué quieres? Delicado, el... No, quiero contar un chiste ¿Puedo contar tu chiste? Yo no te voy a joder No, no, no Aquí viene mi chiste Ya Dice que no es bueno Se acarga patadas Sí, ya Y si es bueno Al Maury le agarramos zapatas Ah, bueno Ya Dice que Pepito Estaba así traumado Porque le hacían bullying en el colegio Entonces llega a su casa Entra ahí Todo triste Traumado Y... Camisbajo Y dice a su mamá Mami Te cuento que El colegio me dicen Desubicado Y la señora lo mira ¡Ay! ¡Pedro! A su marido ¡Uy, chico! ¡Se ha entrado! ¡Aaah! 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 Este chiste más antiguo Esto es... Nos vamos a la mejor veterinaria que hay en Bolivia Veterinaria Garfield En la clínica veterinaria Garfield Disponemos de todos los servicios veterinarios Las 24 horas del día Los 365 días del año Atendemos todo tipo de urgencias Clínica veterinaria Garfield Cuidamos la salud de su mascota Estamos en la parte final del programa La Parada Nos despedimos dentro de 15 días Ah, no se olviden compartirlo en el programa Invítenlo a su hermana, a su suegra, a su ex A lo que usted quiera Hágale y compártale el video, ¿ah? Producción Nacional Esto es en Bolivia Cámaras Escondidas Esto es La Parada Hasta la próxima ¡Chao, cheras! ¡Villeteras! ¡Voy! 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 ¡Voy!